Aplausos 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 Y bueno, este panel También vamos a tener un poquito de movimiento, así que si traen sus tenis por ahí, pues les invito a que se los pongan Tenemos también a María Rico María Rico, colombiana creció en Amero Colombia y empezó a bailar desde los 7 años y participó en grupos folclóricos de música tradicional colombiana hasta la adolescencia Actualmente aquí en Searón dirige varios grupos de baile en Olympic Athletic Club y también en Belltown Dance Studio. Le encanta su pasión es el baile, el baile como toda buena latina y motivar a la gente para que tome conciencia de esta actividad física necesaria para toda salud mental y física. Entonces vamos a tener a María dando una demostración de Zumba, ¿verdad? Sí, ok. Un aplauso para María. Muy bien. Zumba, pueden abrirse en el micrón. Ok, me gustaría que si por favor todos los probadores de pie y si tienen bolsas, lo pueden en la silla. Vamos a hacer así un poquito. Como saben que esta clase es sobre el ejercicio, entonces vamos a parar con los pies como al nivel de las caderas. Y vamos a respirar profundo. Y exhalar. Debajo. Respirar profundo. Ahora sí, al estar arriba, vamos a bajar la mano izquierda. Con la mano derecha, vamos a estirar. Voy a mirar la punta de mis dedos con mis ojos para asegurar que este estiramiento esté y lo voy a sentir hasta acá, hasta la cadera. Ok, ahora sí, al rato. Bueno, estamos aquí. Ahora en esta misma posición, esta posición se llama Power Stands. Es una parada de poder. Estamos aquí. Si uno está parado así, es muy difícil de moverlos. Entonces, Power Stands es donde nosotros nos sentimos muy seguros, muy fuertes. Me gustaría que dijeran, repitieran, yo soy. Oye, me gustaría que repitieran y háganme creer que ustedes son. Yo soy. Yo soy. Lo hice al viernes de un grupo y aunque no lo escribía, pero esta vez se lo escribió. Una, dos, tres. Yo soy. ¿Qué es? La persona. ¿Persona? La mujer. Mujer. Fuerte. Fuerte. Emprendedora. Emprendedora. Luchadora. 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 Trabajadora. Feliz. 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 Saludable. Saludable. Y madres. Madres. Empresaria. 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 Es muy importante definir quiénes somos. Ahora sí. Sí. Por favor. Yo soy. César. César. Yo nací en Big Night Elite México. y desde que nací, desde el momento que nací, me nombraron El Gordo. El Gordo, ¿verdad? Fue de cariño, porque eran las enfermeras que ayudaron con mi nacimiento, me nombraron El Gordo. Y al principio fue de cariño, pero toda mi vida crecí con eso, y no fue por coincidencia que toda mi vida fui gordo. Como les dijo la señorita que me presentó, si llegué a pesar 275 libras. Yo siempre asumí con mi peso, yo siempre lo asumí en los momentos de la escuela, siempre estaba buscando la opción de cómo bajar de peso. Cuando llegamos aquí a los Estados Unidos en el 88, me acuerdo que mi primer comida donde nos llevaron mis tíos fue al McDonald's, una progresa de McDonald's. Fue mi primer comida aquí en los Estados Unidos. Y así fui creciendo, y en la escuela encontré una pasión por la música, mi papá es músico, entonces empecé con la música, y eventualmente fui a estudiar en la Universidad de Washington, donde recibí mi licenciatura con la música. Después de salir de la universidad y de recibirme con esta licenciatura, empecé a trabajar en la industria bancaria, donde fui asistente vicepresidente de uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos, y trabajé en esa industria por 10 años. Por 10 años estuve en esta industria, y recordamos que mi peso siempre va a pedir con mi peso. Entonces, aunque sí tenía muchos logros financieros en la comunidad, no tenía yo control sobre mi peso. Seguía aumentando, y luego empezaba dietas donde bajaba mucho peso, y luego aumentaba mucho, bajaba 40, aumentaba 60, y así, toda mi vida, toda mi vida. En el 2012, como se les dijo en mi presentación, mi mamá falleció por complicaciones de la diabetes. Cuando ella falleció, se fue todo, ¿verdad? Se fue mi alma, se fue todo lo que yo amaba en este mundo, y en ese momento empezó a caer más y más y más bajo. Yo la verdad, yo era alcohólico, yo tomaba mucho, que era otro de los problemas con mi sobrepeso. Yo tomaba mucho, y caí más y más y más y más profundo. Hasta diez meses después de que mi mamá falleció, fue el primero de enero del 2013, yo sentí que ella me habló en un sueño. Y esa mañana, yo me levanté, que era el primero de enero del 2013, y me miraba así. Tápense los ojos, un poquito gráfica esta foto. Así es como me miraba, de este lado. Ese soy yo. Hace, en el 2013. Me desperté... El otro, soy yo también. Soy yo también, en una duda. Me desperté, pesamos 175 libras, me levanté, y tiré la última botella de whisky que tenía, y en ese momento sentí que mi mamá me dijo, sal, camina, 30 minutos y come cada tres horas. Y empecé a hacer eso. Empecé a caminar 30 minutos todos los días, y comer a cada tres horas, y en 13 días bajé a 25 libras, en 30 días bajé 30, 60, 60 libras, pero ahorita ya he bajado 90 libras. Todo a través de la buena alimentación y el ejercicio. Mi trabajo no era de yo bajar peso. Mi trabajo, como ella me lo dijo en este sueño, era de ayudar a muchas personas. El año pasado decidí empezar esta empresa, que se llama MX180, que nos dedicamos a ayudar a las personas a tomar control sobre sus vidas, con la buena alimentación y el ejercicio. Con la buena alimentación y el ejercicio. Por eso les preguntaba esta pregunta al principio, de quiénes son, ¿verdad? Porque muchas de las veces... Porque muchas de las veces, lamentablemente, dejamos que el mundo alrededor de nosotros vean quiénes somos nosotros. Nos dicen que somos feos, que somos gordos, que no podemos emprender un negocio, que no vamos a hacer nada en este mundo. Ese es el mundo, que es muy negativo, ¿verdad? Por eso siempre es muy importante definir quiénes somos. Son mujeres, son mamás, son empresarias, son felices, ¿verdad? Son de las cosas que tenemos que siempre recordarnos desde la mañana. ¿Hay alguna persona que practica las...? ¿Tiene algún papel en su cuarto o en su vida donde dice las cosas que ustedes son? ¿Tú tienes eso donde? Yo no, pero digo, yo soy fuerte, sana y feliz. Fuerte, sana y feliz. Fuerte, sana y feliz. Yo tengo uno de los que hago de mi baño, que es el primer lugar de mi baño, y me dice, yo soy hermosa, yo soy valiente, yo soy emprendedora, y todos los días mucho para hacer algo mejor. Eso, eso. Eso, todo. Es muy importante, si no lo tienen descrito en una parte, escriban. Ya cuando se escribe, ya lo puedes ver, lo puedes tocar, ya es algo real. Cuando están en la mente de la persona, alguna meta. ¿Alguien aquí tiene alguna meta que quiere cumplir? ¿Alguna meta? ¿Solo él? No, yo creo que todos tienen una meta que quiere cumplir. Todos tenemos una meta. Más bien, ¿quién no tiene una meta? Ok, todos tenemos una meta. ¿Quién de ustedes ha escrito esa meta? Ok, el resto de las personas, por favor, escriban las letras. ¿Quién es una persona que ustedes admiran mucho? Una persona ya sea una empresaria, una artista, una atleta. ¿Quién es una persona que usted... Michelle Obama, ¿alguien la admira? Michelle Obama. ¿Ustedes creen que Michelle Obama escribe sus letras? Sí. ¡Garantizado! Está garantizado eso. Entonces, ¿por qué nosotros no escribimos nuestras letras? That's a good question. No, lo primero... Lo primero es que quiero... Ah. Yo nunca he aprendido. Perfecto, perfecto. Michelle Obama escribe sus letras. Bueno, uno de mis ídolos es... ...no conocido. Él escribe sus letras y siempre ama sobre eso. Si ustedes admiran a una persona... ...pueden ir a YouTube, algo que yo hago. Las personas que yo admiro mucho... Busco entrevistas con esas personas que hayan dado. Todos siempre platican de esto. Russell Wilson siempre dice que su papá fue el que le enseñó a escribir sus metas. Y desde entonces está haciendo metas. Esa es una persona que todo el mundo le dijo que jamás iba a ganar un campeonato. Que está muy chapado para jugar en el NFL. Igual como Obama. Michelle Obama. Todas esas personas son personas que... Nadie tiene miedo o tiene miedo? Pena. Pena. ¿Qué más? Hábito. Hábito o qué? Tiempo. Resistencia. Disciplina. Dis... Ok. A ver, ¿qué más? Dos más. Organización. ¿Cuál es la razón más fuerte por la cual no intentamos enseñar? No creer. ¿Cuál es la razón más fuerte? Hay una palabra aquí. Ve. Es una palabra, son dos letras. Acción. Yo. 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 A las tres horas. Este sería el frosting. Este sería el salino. Este sería la noche. Mi noche normalmente es una pechuga de pollo de seis onzas. Siempre le recomiendo seis onzas a los hombres. A cuatro onzas a las mujeres. Una pechuga de pollo con un poquito de agua integral. Tres onzas. A cien gramos de guasoli. Un poquito de queso. Y salsa. Eso es a la una. A las cuatro. Ya sea si voy a cenar temprano. Puedo cenar ahí. Por lo menos que me tomo otro. Un top 15. Y la cena voy haciendo un pilete de salón. Una ensalada. Algo. Lo último que les digo. Los tacos. Ahí vamos. Ok. Si quiero comer tacos durante la semana. ¿Puedo comer tacos? Sí o no. Sí. Sí. Claro. Todos. Ok. ¿Cuántas veces voy a comer tacos por semana? Una. Una vez. Unas dos veces yo pienso, ¿verdad? Yo lo primero que les enseñan. Lo primero que les pregunto a los clientes es. ¿Cuál es tu comida favorita? Dicen tacos, hamburguesas, tonas, confusas. Para mí. ¿Va a depender de acero o no? No necesariamente. Para grano o tortilla o arroz. Solo con que sea a medir. Yo el carbohidrato. Todo lo que viene con el arroz, la pasta, las papas. Todo eso lo limito a tres gramos. Tres onzas. Tres onzas te van a dar suficiente energía. Más si le pones una pechuga de pollo y te llenas de vegetales. Esa comida no te va a sentir muy llena. Entonces esa comida yo la como por decir hacia las doce. Y una hora después. Ok. Thank you. ¿Cuál es la vez que el gordito a tu cuerpo piste para tu piel? Yo no tuve ese problema con. Si tengo un poquito de frías pero en el estomago no tengo así como que el left over skin y todo eso. Pero yo lo que le digo a las personas. Eso. Nos vamos a preocupar de eso cuando llegue. Verdad. Ahorita lo mas importante. Y la gente me dice. No. No quiero bajar de peso porque se me va a hacer la piel así. No, no, no. No, no, no. No. Entonces. No. 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 No le morire. No le fijes alioma. No le dije en una entrevista en la radio. No, no. Los estiramientos y la piel. Eso nunca mata a nadie. El diabetes sí porque me mata yo. El malestar, la obesidad, cáncero, todas estas cosas son cosas que sí. estas cosas no, lo externo, lo externo, esto no importa lo que importa es la cara ok, las quiero mucho yo sé que como buenas latinas nos gusta irnos, poner unos tajoncitos pero pueden pararse y se pueden mover en el mismo sitio quiero que la acompañe a sentir aquí chistosa, bailando baile 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 platina ya bebé con latina ok mi señor y señor que por favor de verdad ¡Bien! El desayuno contiene 100 gramos de carbohidratos, la noche ya contiene otros 80 y tu cena otros 90. Yo durante todo el día consumo 120 gramos en total de carbohidratos. Y yo justo hoy también voy activo, yo todo en las mañanas voy a eliminar en las noches. Entonces todo tiene que ver con la alimentación. La proteína te va a ayudar si sabes el saldo. ¿Y el tipo de vida de la comida? ¿También? Todo tiene que ver mucho con el peso de la persona. Para un hombre yo le recomiendo, y una fórmula sencilla que yo uso para saber cuántos gramos de proteína debe consumir la persona, es tu peso en libras multiplicado por 0.8. Entonces alguien pesa. Y luego mañana lo haces otra vez y pasada y pasada. Ya se creó un hábito que tu cuerpo ya sabe, tu cuerpo es muy inteligente, que sabe que no le vas a dar alimentos en 18 horas. Entonces lo que va a hacer tu cuerpo se va a poner en un estado de pánico, donde todo lo que consumas lo va a convertir en grasa, porque eso es algo que el cuerpo hace para protegerse, para sobrevivir. Es algo que evolucionamos hace miles y miles de años, cuando teníamos que ir a cazar nuestras comidas. No sabíamos cuándo íbamos a comer otra vez. Todos los alimentos que comíamos los convertí en levantarte con ansiedad, es lo que a mí me pasa. Con ganas de comer donas o dietas. Entonces yo si llego, yo soy músico, entonces si llego a la casa a la una de la mañana y me tengo todavía que comer una comida, siempre la pregunta es la que le quedaron a la gente, ¿como esa comida sí o no? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Me tengo que comer esa comida. Ahora, no va a ser una hamburguesa en McDonald's, va a ser una pechuga de pollo, con tres onzas de arroz integral, con vegetal, o va a ser un licuado de proteína. No importa, para mí en mi opinión no importa a qué hora comas, lo que sí importa es qué estás comiendo. Buena pregunta. Buena pregunta. Aplausos. Ahora tenemos para una más. Han sido muy maravillosas, ellas lo que me encanta de mi trabajo. Siempre me rodea de mujeres miembros. Sí, banda Vagos. La banda Vagos aquí en Seattle, Washington. Sí, la banda Vagos. Sí, banda Vagos, sí. Formamos esa banda, sí. Por pensar que tú volverás contigo. Es una visual. Isabel. Y también tengo un proyecto subista que se llama Julio Censan y el Inter. Lo pueden buscar ahí. Ahí está. Ahí está. Eso es todo. Entonces cuando empecé a ver de la epidemia de la obesidad, como ustedes saben yo era obeso. Ok, en el mundo, ¿qué está pasando con la obesidad? ¿Va para arriba o va para abajo? Para arriba. Todos los años. Pa, 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 pa. En el mundo, ¿verdad? Todos los años y va creciendo. ¿Cuál es el país más obeso del mundo? Estados Unidos. Todos. 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 En el 2014, México se convirtió en los países grandes, el país más obeso del mundo. En el 2014. Estados Unidos es el número uno. Ok, nosotros queremos hacer esto por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestra salud, darle un giro de 160 grados. Eso es lo mejor. Queremos promover la actividad, la buena alimentación, porque todo eso, la obesidad y todo eso, es porque no somos activos, no comemos bien, no nos alimentamos bien. Entonces, vamos a curar eso, simplemente por moverte una hora o media hora al día a comer saludable, comer comida saludable. Gracias. 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 Gracias.